Bueno, Juanpi, un partido duro, difícil, que creo que es un buen punto, ¿no? Porque el Deportivo Barracas es un club difícil, aparte en esta cancha. Bueno, ¿qué sensaciones de este debut? No, sí, sin duda. La verdad que fue un partido complicado, un rival que siempre propone. Así que el punto, la verdad que sí, fue positivo. Así que, bueno, ese es el puntapié para arrancar el campeonato. Aparte, la llenó Corpotenny con los muchachos, chicos del club. El caso tuyo, bueno, es como que te toca unir esas piezas, ¿no? Por la experiencia, por todo. Y bueno, creo que en su tiempo también tuvieron sus chances para poder ganarlo. Sí, sí, como decís vos, creo que el primer tiempo se dio un Ballester, capaz que les costó un poquito adaptarse al partido. Pero bueno, pasamos los primeros 45, que son los nervios, la ansiedad. Hace mucho tiempo no jugamos. Y el segundo tiempo ya se vio otra imagen. Ya a Barracas le costó más llegar. Así que creo que la sensación fue positiva. Decime, aparte, no sé si te habrá pasado. Bueno, sí, con lo del año pasado, pero mucho tiempo sin jugar, del último partido a hoy. La verdad que también era difícil, porque tuvieron los amistosos, pero la verdad que por los puntos es cuando se ven algunas cosas diferentes que no te lo dan amistosos. Sí, como decís vos, la verdad que no es lo mismo. Ya uno parece no, pero ya se cansa de los amistosos. Me habla. Lo que importa. La adrenalina. Exacto. En mi caso particular, yo prefiero siempre jugar por los puntos, porque es otra cosa. También se miden, también empezás a conocer más los compañeros, cómo actúan bajo presión. Así que nada, la verdad que los chicos lo hicieron muy bien. Había el chico que hoy debutaba en una cancha difícil, entre un rival que sabés que sí o sí va a pelear ahí arriba. Así que bueno, esperemos que tengamos un buen torneo. Lo importante es que dejamos una buena imagen ante un rival que va a pelear. Muchísimas gracias, Juan Pied. No, muchísimas gracias a vos.